... Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos como cada día a los informativos de Alaurín Televisión. Hoy es martes, 10 de marzo. Comenzamos con titulares. El pasado sábado fue presentada la candidatura de ASAL para las próximas elecciones municipales de mayo de 2015. Antonio Bermúdez Beltrón es quien encabeza esta lista como candidato a la Alcaldía de Alaurín el Grande. Con la organización del Ayuntamiento y el Centro de Salud mañana miércoles a las 6 y media de la tarde... ...la Casa de la Cultura acogerá una interesante conferencia titulada... ...Accidentes infantiles, ¿cómo prevenir para no curar? Todos los interesados están invitados a asistir. El área de deportes junto con la Federación de Socorrismo vuelve a poner en marcha un curso de socorrismo acuático. Una iniciativa que comenzará este sábado y que ofrece una importante oportunidad... ...para ampliar el currículum de los participantes que además contará con una parte subvencionada por el consistorio. Reportajes del Macro Aquafitness celebrado el pasado sábado en la piscina municipal cubierta... ...de la Escuela de Tenis de la localidad, Crónica del Málaga Club de Fútbol y muchas cosas más... ...son las que podrán ver esta noche en el programa El Tercer Tiempo de Alaurín Televisión. Será a partir de las 10 de la noche, tras este informativo. La joven Alaurina Nerea Farfán representará a Alaurín el Grande... ...en el certamen de moda más importante de la provincia, Miss World Málaga. Si es seleccionada, participará en el mismo certamen a nivel nacional. Alaurín Televisión ha estado con ella y nos ha contado sus aspiraciones en este concurso. Comenzamos. El pasado sábado fue presentada en la biblioteca municipal... ...la candidatura de ASAL Alternativa Socialista Alaurina. El cabeza de lista y candidato a la alcaldía por este partido es Antonio Bermúdez Beltrón... ...quien aseguró que ha llegado la hora del cambio en Alaurín el Grande... ...y que trabajará con honradez, honestidad y compromiso. Alternativa Socialista Alaurina presentó el pasado sábado en la biblioteca municipal... ...su candidatura a las próximas elecciones municipales. La lista la encabeza el candidato a la alcaldía de ASAL, Antonio Bermúdez Beltrón. El acto comenzaba con la presentación del candidato por parte de Tomás Salas Fernández... ...compañero de trabajo y amigo del candidato, quien lo definía con tres rasgos esenciales. Para él la vida política, y yo diría la vida pública en un sentido más amplio, está basada en valores y en principios. Es un hombre que vive con pasión, que vive con fricción, pues la amistad, el trabajo en la educación... ...y me imagino que también la política, la vivirá con pasión. ¿Qué pasa? Que muchas veces la pasión le vence y hace que a lo mejor diga cosas o tenga actitudes... ...de las que después se tiene que arrepentir. Yo estoy seguro que Antonio cuando ocupe un cargo en un sitio, el ayuntamiento por ejemplo... ...va a saber delimitar lo institucional, que es el ayuntamiento, que es los intereses de todos los vecinos... ...con lo partidario, que es la defensa legítima de una ideología que es, repito, legítima y buena... ...pero que es parcial. El partido defiende, como su nombre indica, una parte de la ciudadanía. En el turno de intervención de Bermúdez Beltrón, el candidato de Asal hablaba en primer lugar... ...de las personas que lo acompañan en esta candidatura. Hombres y mujeres de sensibilidades diferentes, unidos por su compromiso, por la democracia y por Alaurín... ...y que llevan por bandera la honradez, la ética personal y la justicia social. El candidato de Asal se mostraba orgulloso de formar parte de un partido independiente. Ser independiente significa que somos libres. Ser independiente significa que estamos abiertos los demás. Que estamos alejados de los intereses y querellas partidistas. Que no dependemos de ningún ente superior y que nuestro único motor y ambición es trabajar y luchar por nuestro pueblo. Igualmente mostraba su convencimiento de ganar estas elecciones. Me presento con el convencimiento de que ha llegado la hora del cambio para nuestro pueblo... ...y con la seguridad de que el próximo 24 de mayo seré el alcalde de los alaurinos. Me presento con las ideas claras, con un proyecto sólido, ambicioso e ilusionante para Alaurín. Recuperar la imagen de nuestro pueblo. Respetar la libertad de expresión de todos. Velar por una buena convivencia. Hacer de nuestro ayuntamiento una institución transparente y ejemplar. Acabar con la precariedad laboral de los trabajadores municipales. Y no echar a trabajadores, como algunos van diciendo por ahí. Trabajar por el desarrollo y la diversificación de nuestra economía. Y por la creación de empleo. Dinamizar y ayudar el comercio local. Luchar por la igualdad de oportunidades. Aplicar una verdadera política social. Y proteger nuestro entorno y nuestros recursos. Serán tareas y objetivos a los que me entregaré de lleno una vez asumida la alcaldía en junio. En el acto también hubo tiempo para intervenciones de dos de los miembros de la lista. Para el que no me conozca, mi nombre es Pablo. De apellido Rengel, por mi padre. Para la mayoría del pueblo de Rengel, nada. Don Antonio Rején. Y Cortés, por mi madre. María Cortés de la Calle Convento. Alaurín tiene que recuperar cuanto antes, y por el bien de sus intereses, las relaciones con la Diputación, con la Junta de Andalucía y con el Gobierno Central, totalmente rotas en nuestros días. Nuestro primer objetivo tras ganar las elecciones del 24 de mayo es recuperar la imagen de Alaurín, muy deteriorada, fuera de nuestro municipio, por motivos sobradamente conocidos por todos. Es muy frecuente que cuando llegamos hoy día, por desgracia, a los sitios, nos hacen referencia de inmediato a las polémicas que han sucedido en nuestro pueblo en los últimos años. Y que han hecho que se nos conozca fuera de él, a través de los medios, por asuntos nada agradables. El segundo objetivo de ASAL no es otro que recuperar la convivencia en democracia de nuestros vecinos. La libertad de ideas y la libertad de expresión como derechos fundamentales de la Constitución son dos de los grandes perjudicados en estos 14 años de Gobierno municipal. Es inconcebible en nuestros días que el hecho de pensar distinto que los que nos gobiernan nos convierta en enemigos, con un Gobierno basado en el odio, el rencor, el miedo y la venganza. Desde ASAL nos comprometemos a que el acceso a la función pública se realice en las condiciones de igualdad que marca nuestra Constitución, atendiendo a los méritos y a la capacidad como pilares fundamentales en el acceso a las mismas. Necesitamos movilizar los valores que sustentan nuestra democracia para hacer frente al voto cautivo de los que dependen del Gobierno municipal basado en el miedo, la censura y el chantaje. Quiero comenzar esta breve intervención agradeciendo a mi partido, a mis compañeros de partido y en particular a Antonio, la oportunidad que me brindan hoy de estar aquí con vosotros. Asimismo, quiero dar las gracias a familiares y amigos. Me atrevo a decir que me uno de la misma forma en la que se unen todos mis compañeros, con la creencia absoluta de que otras formas de gobierno son posibles y no solo posibles, sino necesarias. No podemos vivir al margen de la política y con esta frase quiero dirigirme especialmente a los jóvenes. La política no me interesa. Esa sentencia es una frase que ya ha dejado de llevarse. Somos, sois el futuro de nuestro municipio y es por ello por lo que hemos de sentir la responsabilidad de contribuir en su vida política. La candidatura de Asal está compuesta por 23 personas, 12 mujeres y 11 hombres. La lista la encabeza Antonio Bermúdez Beltrón. Como número 2, Ana Belén Rueda Galeano. De 3, Antonio Cárdenas Rosa. Y 4, Francisca González Pérez. En el número 5, Sergio Rodríguez Corpas. En el 6, Elisa Rueda González. En el 7, Pablo Rengel Cortés. En el 8, Antonio Gallego Sellez. Antonia Rueda Perea, número 9. Pablo Torres Faber, número 10. En el 11, María del Calmen Aragón Gómez. En el 12, José Antonio Rueda Serón. El número 13 es José Manuel Bravo Bravo. El 14, María del Mar Cabrera Solano. Andrea González Gómez y Lourdes Plaza Fernández forman los números 15 y 16. En el 17, Prudencio García Gómez. 18, Antonio Bonilla Galeano. 19, Francisca Serrano Criado. En el número 20, Ana Gracia García Solano. 21, Alejandro Bonilla Guerrero. 22, María del Calmen Tamayo Benítez. Y en el número 23, Antonia Solano Maldonado. Y seguimos con más noticias, cambiamos de asunto. Les hablamos de una conferencia que va a tener lugar mañana mismo en la Casa de la Cultura bajo el nombre Accidentes Infantiles. Prevenir para no curar. Esta conferencia se realizará mañana a las 6 y media de la tarde. Y a ella están invitados todos los interesados que deseen asistir. Enmarcada dentro de las conferencias sobre salud que organiza el Área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Alaurín y El Grande, se encuentra Accidentes Infantiles como Prevenir para no curar. Contamos afortunadamente una vez más con la colaboración del Centro de Salud de Alaurín y El Grande. En este caso con su pediatra, Rafael López García, que en ocasiones anteriores nos han dado también magníficas conferencias. Y en esta ocasión va a ser Prevenir para no tener que curar. Una charla formativa que tendrá lugar en la Casa de la Cultura a partir de las 6 y media y a la que están todos invitados. Así que no podéis faltar a esta importante conferencia que se enclava dentro de las conferencias de salud que el Ayuntamiento viene llevando a cabo durante todo el año. Una interesante cita para padres, madres, abuelos y personas que tengan niños a su cargo para aprender a prevenir para no curar. Pues ya lo saben, esa conferencia será mañana a las 6 y media. Nosotros seguimos con más noticias. El Área de Deportes del Ayuntamiento de Alaurín y El Grande con la Federación de Socorrismo vuelve a poner en marcha un nuevo curso. Una importante iniciativa con la que los interesados podrán ampliar sus currículums y además contarán con una parte subvencionada para dicha formación. Desde hace varios años el Área de Deportes convoca a este interesante curso que llega de manos de la Federación de Socorrismo. Todos los interesados en obtener el título de socorrista pueden realizar este interesante curso y gracias a él optar a más opciones dentro del panorama laboral. Desde el Ayuntamiento y apostando por la formación continuada y las posibilidades de salida laboral de los jóvenes de Alaurín y El Grande pues hemos puesto una vez más en marcha el curso de socorrismo acuático. También hemos llegado con la Federación de Socorrismo a un convenio por el que los alumnos tendrán 80 euros de descuento en este curso. El próximo sábado comienza este curso al que aún se pueden inscribir y tendrá una duración de seis fines de semana. El programa constará de una parte teórica y de otra práctica necesarias para que los alumnos salgan lo suficientemente preparados para ganarse la vida como socorristas. Se hará en seis fines de semana. Las asignaturas son teoría del salvamento, psicología, primer auxilio, anatomía, la parte de la reanimación cardiopulmonar y el desfibrilador y la parte acuática más la práctica de playa. Aquellos interesados pueden pasar por la piscina municipal cubierta para inscribirse o informarse o llamar al teléfono 952-59-50-05 o 952-49-12-16. Desde aquí quiero animar a todos los jóvenes y no tan jóvenes que tengan ganas de sacarse este título y que quieran ampliar currículum o tener posibilidades de una salida laboral que se pasen por la piscina cubierta y pidan información. Los cursos comenzarán este sábado. Ya saben, no dejen pasar la oportunidad. Tienen hasta el viernes para inscribirse. Y a continuación les vamos a informar de una campaña de ayuda para recaudar fondos para un niño de solo tres años que tiene una de las denominadas enfermedades raras. Se llama Álvaro y necesita una máquina que le ayude a respirar. Con una simple visita a su página de Facebook, La Fuerza de Álvaro, se puede conocer la historia de este pequeño de Mallorca de menos de tres años que padece una grave y rara enfermedad degenerativa que provoca que sus músculos se vayan apagando. Actualmente se está realizando una campaña de ayuda para recaudar fondos para financiar sus gastos. Y es que Álvaro ya pasa del 50% de discapacidad. Necesita una máquina que le ayude a respirar y a finales de mes le implantarán un link en el corazón para evitar uno de sus riesgos, la muerte súbita. Su enfermedad es incurable a día de hoy y le quedarían unos 10 años de vida. Pero existe un proyecto de investigación que está teniendo buenos resultados y que constituye su principal esperanza de salvación. Por ello, pueden colaborar con esta causa comprando calendarios y cuentos La Fuerza de Álvaro, registrándose en el grupo de Timim para donar tan solo un euro al mes, realizando aportaciones bancarias o depositando un donativo en las huchas que se están repartiendo por los comercios de la localidad. Pueden informarse de esta campaña visitando esta página en Facebook.